¿Qué es la carne verdadera? Gosh Twist, la hamburguesa, ha sido desarrollada por un equipo de la Universidad de Maastricht, Holanda, lidereado por el Dr. Mark Post, quienes han logrado crear un pedazo de carne artificial por medio del cultivo de células madres extraídas del músculo de una vaca. El corresponsal de BBC, Fajab Gosh, informó en su cuenta de Twitter acerca del resultado de la cata que, sin mucha sorpresa, resultó no ser tan buena como la carne verdadera. Y es que, de acuerdo con Gosh, los expertos declararon que esperaban que la textura fuese más suave, mientras que al no tener grasa, el sabor simplemente no era el correcto. Curiosamente, el proyecto ha sido financiado por Sergi Brie, de Google, quien ha aportado los fondos necesarios para que la primera hamburguesa sintética sea realidad. Sin embargo, el alto costo del proceso hace que por ahora resulte imposible ofrecer el producto en el mercado, por lo que se espera que hasta dentro de unos 10 o 20 años podamos ver algo así en las tiendas. La idea es que este producto pueda servir como una solución parcial a los problemas alimentarios a nivel mundial, así como para reducir la alta demanda en el consumo del ganado. Por ahora, el resultado es contundente. La carne de laboratorio no sabe mal, pero tiene mucho que mejorar.